Entonces vamos a ponerle número a esto, vamos porque nosotros estamos aquí, pero ya en este tramo tenemos que ir definiendo. En el tramo final. Tenemos que ir definiendo. En la capital tú dices que gana Guillermo Moreno. Sí, yo confío en que va a ganar Guillermo Moreno. ¿En Santiago? No, no, Rivera no, no. ¿Daniel Rivera? Sí, no. ¿En La Vega? El Genao debe ganar. ¿En La Vega también va a arrasar? Sí. ¿En San Juan? No, ahí gana Félix Bautista. No hay forma de quitarle. A pesar de que tienen una persona con mucha inteligencia y un político ahí, que no sé si fue de buena intención que pusieron el buqueque ahí, pero ahí Félix Bautista tiene ya una base, tiene eso comprada. Sería una sorpresa muy grande que gane uno de la oposición. ¿Y en Puerto Plata? Ah, Ginés Burnigal. Sí, Ginés. Es un clavo pasado en Puerto Plata. Repite también. Repite también, Ginés Burnigal. Sí. En Puerto Plata. Sí. Bueno. El gobierno va a sacar cerca de 30 senadores. ¿Cómo? Cerca de 30 senadores. ¿Cerca de 30 senadores? Sí. ¿El PRM? El PRM. La oposición tiene uno, o el de San Juan y otro por ahí, no sé, tal vez de, no sé de la Romana, no sé cómo anda la cosa por ahí, pero el PRM va a acabar, va a bajar. Y obviamente con esto va a arrastrar a los diputados. Los diputados están un poquito, ahí yo creo que la cosa va a ser un poco diferente, no sé, la gente tal vez va a sopesar ahí. ¿Cómo tú visualizas, en dado caso que ocurra así como tú señalas, cómo tú visualizas quién quedará en segundo lugar y tercer lugar? Bueno, igualmente, mira, en segundo lugar no hay dudas, las encuestas le dan y todo el mundo está de acuerdo con eso que va a ser la fuerza del pueblo. ¿Cómo tú visualizas, en segundo lugar?